Todas las organizaciones tienen el reto de mejorar la comunicación, la colaboración, la cooperación y la articulación. La estrategia de solución que muchas organizaciones toman siempre está asociada a estrategias llamadas de team building o de integración, pero no necesariamente hablan de team development o desarrollo de los equipos. ¿Cuáles son las diferencias entre team building y team development y cuál es nuestra experiencia al respecto? ¿Siempre hay una zona de intersección que comparten team building y team development? ¿O más bien podríamos decir que el team development incluye en su estrategia las acciones de team building? De esto vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Case in Knowledge. Me da muchísimo gusto saludarte. De entrada, pues nos da mucho gusto que estés viéndonos y ojalá estés suscrito a nuestro canal de YouTube. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante compartir contigo y tiene que ver con el team building, si es que es una solución mágica, porque muchas organizaciones realmente la están utilizando para mejorar su comunicación, colaboración, cooperación, alineamiento o alineación hacia los propósitos o objetivos comunes de la empresa. Sin embargo, también existe un alto grado de insatisfacción o de tristeza cuando aplicas los ejercicios de team building, porque dicen que no hay una larga duración o impacto cuando se utilizan este tipo de estrategias. Existe otro concepto u otra teoría que tiene que ver más con el team development. Es decir, si yo tengo problemas de comunicación, colaboración, tengo polarizaciones, poca cohesión dentro de la organización, a lo mejor lo que necesitas no es necesariamente hacer un team building que te va a resolver todo, sino tienes que aplicar el enfoque de procesos, tienes que aplicar un enfoque de desarrollo de las personas y desarrollo de los equipos para que puedan trabajar juntos de manera colaborativa hacia fines comunes. Es decir, es un tema un poquito más allá y tiene que ver con la teoría de sistemas. Entonces, creo que lo primero que vale la pena sería definir qué es team building. Existen muchas definiciones de team building y esto va a depender también de quién lo dirija, qué vivencias ha tenido la persona responsable de hacerlos. Sin embargo, en general podemos decir que un team building es una estrategia que hace la organización para mejorar el desempeño de los equipos. Lo que busca es mejorar una interacción entre las personas con un simple propósito que es tener mejores equipos. Algunos dicen que es tener equipos altamente efectivos, pero ya después vamos a ver por qué no necesariamente esta definición es la correcta. ¿Está bien? Tiene que ver más con un tema de medición, o sea, cómo mides la efectividad en un team building. Por otro lado, entonces, los team buildings, dentro de esta estrategia de organización para mejorar el desempeño de los equipos, está asociada en la mayoría de los casos con un tema de integración. Es decir, cómo lograr que las personas estén en un ambiente muy bonito, participativo, divertido, libre de tensiones, ¿verdad? En donde, aunque vayan los jefes, no existan jerarquías. Es decir, todos somos iguales. Y se diseñan con agendas muy bien preparadas las diferentes interacciones o juegos que se quieran tener. O sea, tiene un toque también lúdico. Y por lo tanto, se busca integrar mejor a las personas que se conozcan, que convivan, para mejorar la comunicación, la colaboración y la cooperación. Esto se conoce como las tres CES. ¿Muy bien? Entonces, en este enfoque colaborativo, se busca también generar dinámicas y concursos formando diferentes equipos. Aquí estamos hablando de que el team building fuera con más de 20 personas. Pues normalmente prefieres hacer tres, cinco equipos y compiten dentro de una dinámica. Entonces, es divertido, participan todos, se conocen, platican, conviven. Y en general, son programas de, pues yo diría, de corto plazo. En algunos casos, el team building solamente es un fin de semana. Van, se divierten y se regresan a la empresa. Y el lunes otra vez regresan a la rutina normal. Y aunque hicieran un cronograma de acciones, en general, pues regresando de la dinámica grupal, las acciones que quedan pendientes son acciones de muy corto plazo. Es decir, son acciones de menos de seis meses. Muy bien. Pero es de muy corto plazo. Y se logra articular a las personas que están dentro de un equipo. Si otras personas no participaron en el team building, pues entonces no necesariamente están tan articuladas como los que sí fueron. ¿Está bien? Pero el objetivo es que al menos los que fueron, sí lograron regresar más integrados, más contentos, más unidos y se conocen mejor. Y la gente recibe reconocimiento por los resultados que alcanzan en esa dinámica. Luego hay ganadores, medallas, premios y todo. Pero no necesariamente esos premios y esos reconocimientos tienen que ver con la alineación de lo que lograste en el taller. No necesariamente están alineados a lo que logras en los indicadores de negocio. Muy bien. Es una dinámica grupal de integración para muchísimos. Y si tú que me escuchas haces team buildings, seguramente eso es lo que asocias. Muchos inclusive empiezan a preguntar qué juegos hago en el team building. Muy bien. Si no, búsquenlos en internet. Hay muchísimos documentos en donde está asociado directamente el team building con un juego. Pero ahora, entonces, ¿qué debemos entender por team development? O el desarrollo de un equipo. A diferencia de solamente la integración de un equipo como sería un team building. Mira, el team development en general, que también tiene muchas definiciones y cada quien lo puede diseñar en base a teorías y necesidades propias que tenga la organización. También es una estrategia organizacional. Solo que esa estrategia organizacional busca mejorar la efectividad tanto de personas como de los equipos que forman las personas. Y estos equipos formados por personas, ¿cuál pudiera ser en algunos team development? Sí tienen el propósito de tener un impacto directo en la manera en que las personas toman decisiones, la manera en que las personas actúan. Luego, entonces, tenemos que tener un impacto directo en las culturas que generan estos equipos y estas personas. Entonces, la longitud de la visión que tiene un team development va más allá solamente de un team building. Busca ante todo el desarrollo de conocimientos, competencias, capacidades, habilidades. Esto, entonces, implica que no en un solo fin de semana o en un juego o en una dinámica, pues no necesariamente vas a aprender nuevo conocimiento, desarrollar nuevas habilidades y poder demostrar que tienes nuevas competencias. Un plan de team development, por lo tanto, espero vayamos en la misma línea, tiene una mayor longitud de tiempo. Es decir, tiene que contener muchos más componentes y uno de los más importantes es el de cómo desarrollo a las personas. También el team development se caracteriza por la generación de sistemas y redes que promuevan ambientes de trabajo. Entonces, desarrollar un equipo no quiere decir solamente desarrollar a los miembros, sino desarrollar las redes que conforman a estas personas con otros departamentos, con otros procesos, con otros equipos y los equipos que forman como son redes de equipos dentro de una organización. Entonces, ya tiene otro nivel en términos de grado de complejidad cuando uno habla de team development. Tiene un enfoque a la optimización de las interacciones entre las partes y tiene un enfoque hacia la articulación que llamamos sistémica. No solamente es un ejercicio para que se conozcan y se platiquen y se integren las personas y se diviertan, sino además de eso es importante que lo que busquemos es la optimización de las interacciones de las personas, pero con un propósito adicional de por qué quiero que exista esa integración. Y esto se conoce como optimización de interacciones en el enfoque de sistemas. Y la articulación sistémica juega un rol muy importante. Tenemos webinars muy importantes donde hablamos sobre qué es la articulación sistémica. Pero hablando muy rápidamente aquí, es cómo logro con las mismas personas, con los mismos presupuestos y con los mismos recursos, por ejemplo, triplicar los resultados, simple y sencillamente porque están mejor comunicados, mejor articulados, colaboran y tienen de manera formal mejores acuerdos de trabajo. Esto se llama articulación sistémica. Vamos a hablar un poco más de eso al rato. El team development además tiene un programa de trabajo, pero no es de corto plazo. Los programas de team development pues no pueden ser de un solo fin de semana, no es de un solo taller. Normalmente tienen pues longitudes de más de un año, cronogramas de más de un año. Y prepara a las personas también para articularse con otros equipos. Es decir, no es nada más integrar a las personas que fueron a un team building, sino tiene que ver con estas personas que están en team development. No importa qué equipo se van, siempre van a tener capacidades para fortalecer a esos equipos. Eso es lo que está más asociado a este concepto de team development. Por lo tanto, podemos decir que construye sistemas de reconocimiento y promoción porque ya no es nada más quién ganó en el juego o quién ganó en ese taller de team building, sino cómo se generan sistemas de evaluación y seguimiento para para medir el impacto que tienen estas personas, estos equipos en los diferentes procesos de una organización. Es decir, es una visión un poco más sistémica, conjunto de partes y elementos que interactúan entre sí para el logro de fines comunes. Ahora entonces, ¿cuáles son los beneficios, los pros? Como se dice, ¿cuáles serían los pros? Vamos a hablar los pros de los team buildings. No quiero que queden con una idea de que no se deben de hacer. A mí en lo personal me encantan los team buildings. Son muy bonitos, son muy buenos, cumplen una función. Entonces, ¿cuáles son los pros de los team buildings? Bueno, en primer lugar, sí promueven no solamente la comunicación, como dicen muchos, promueven la articulación. Es decir, porque una persona se articula con otra persona o con otras personas en el momento en que las conoce mejor. Es más, en los team buildings es muy común que haya comentarios como Yo pensé que tú eras diferente, pero ahora me doy cuenta que eres muy buena persona. ¿Está bien? Es que ya le habían dicho cosas feas de ti. Entonces, en este intercambio de trabajo se logra tener un mejor conocimiento de las otras personas. Esto se llama nivel 1 de articulación. Pero también se genera, si la agenda está bien diseñada de un team building, se puede generar también un nivel 2 de articulación. El nivel 2 de articulación es cómo logras generar interacciones que permitan que yo pueda recomendarte a ti. O sea, te conozco ahora también que te puedo recomendar como área, como proceso, como departamento, ¿verdad? Como un conjunto de recursos que además tienes en beneficio de otros. Muy bien. Les voy a enseñar una laminita para que vean estos niveles de articulación. Y voy a seguirles platicando, ¿no? Los niveles de articulación los podemos nosotros tener en 5 niveles. El nivel 1 de articulación es el de conocimiento. Que dos partes, dos personas, dos equipos, dos procesos, dos áreas, dos empresas, dos sistemas, se conozcan. Es el nivel 1, conocimiento. El nivel 2 es promoción y referencia o recomendación. Si te conoces, pues puedes recomendar al otro. Y el otro te va a recomendar a ti. Nivel 3 tiene que ver con metas comunes. Metas comunes quiere decir que yo sé que si cumplo mis metas, te beneficio a tus metas. Y tú sabes que si cumples tus metas, yo cumplo las mías. Esto sería una articulación en este ejemplo de dos partes. Esto obviamente se hace más divertido cuando no son dos partes. Cuando estás articulando, por ejemplo, 37 dependencias de gobierno. O estás articulando 20 universidades. O estás articulando 10 estados, ¿no? De una república, de un país o 10 estados de dos países. Ahí ya tienes que estar hablando de cómo todos conocen sus objetivos y metas de tal suerte que todos sabemos que si yo cumplo mis metas, ¿a qué meta tuya beneficio? Cuarto nivel tiene que ver con integración de procesos. Quiere decir que ya tenemos la capacidad de hacer un diagrama de flujo, un diagrama de proceso, en donde hay cosas que hago yo y luego lo paso a tu departamento y yo ya sé qué hacen en tu departamento y luego cómo regresa al mío. Es decir, ya tenemos procesos que antes estaban separados, tenemos procesos que están ahora juntos. Y quinto nivel de articulación es lo que llamamos nosotros la evaluación y la mejora. Es decir, evaluación en donde yo acepto que tú vengas a mi área y me hagas una auditoría o una evaluación y yo voy también a tu área y hago una auditoría o una evaluación. Todo en buen plan, todo buscando tener una mejora de los diferentes procesos. Eso se llama nivel 5 de articulación. Entonces, dentro de los pros del team building, entonces decimos que se desarrolla el nivel 1 y el nivel 2 de articulación. Es muy común que se utilicen los juegos. O sea, es un ambiente divertido, pero en diseño lúdico. O sea, hay juegos y hay dinámicas de intercambio, de plática, de risa. Hay muchísimos. Si necesitas tener bibliografías donde hay manuales de juegos, pues escríbenos a comunidad.queizen.com y te podemos decir dónde puedes encontrar, pues, muchos de estos elementos. Se dan reconocimiento por los logros durante estas actividades. Es decir, quién fue el equipo ganador o quién fue la pareja o el trío o el cuarteto que ganó en esta dinámica. Y todos salen muy contentos, la verdad. Pero se crean, entonces, interacciones altamente positivas. Yo inclusive diría que se generan amistades y alianzas y la gente sale muy integrada. O sea, ese es un gran beneficio de los team buildings. Y en mi experiencia es sumamente interesante. Es decir, existe un concepto, y les recomiendo que vean los webinars del doctor Raúl Carvajal, donde lo hemos entrevistado, ¿verdad? En donde hablamos de teoría de sistemas y hablamos de diferentes tipos de sistemas con propósito. Y además hablamos de poder. Pero él tiene un concepto muy interesante en donde, pues, uno tiene percepciones. Y entonces, cuando uno ve a alguien de otro departamento, lo conozca o no lo conozca, tiene una percepción. Y si la percepción que tiene es de que son nuestros enemigos, los ve como tigres. Me va a comer, me va a dañar, me quiere hacer daño. ¿Está bien? Es mi competidor. Se quiere quedar con mi información. ¿No? Entonces, llegas a ese taller y los ves como tigres, pero no los ves como un recurso que te puede servir a ti también para ser mejor. Esto se llama verlos como monedas, en lugar de verlos como tigres. Porque en la realidad muchos de estos tigres no existen. Son tigres invisibles. Son tigres que tú tienes aquí en la cabeza. Entonces, cuando haces este team building, conoces realmente a las personas, conoces los procesos, conoces las áreas. Y en general, pues, se genera un sentimiento de, pues, no, no hay tigres. Realmente eres una moneda. ¿Está bien? Monedas me refiero a un cofre de monedas. Eres un arca de recursos que juntos podemos explorar. Muy bien. Dos áreas, dos procesos. Entonces, por eso decimos que hay una reducción de polarización por falsas percepciones que tenemos entre los seres humanos. Entonces, esto se logra y es, pues, convertir los tigres en monedas. Y finalmente yo diría que el último de los pros que considero importante de los team buildings es que generan consenso y generan alineación a propósitos comunes. Lo que hay que cuidar nada más es que los propósitos sean no solamente de la empresa. Bueno, no sé, del juego, es decir, cómo le hacemos para ganar este partido de fútbol o este juego de, de, este, con reglas, un rally, sino que también esté asociado a las metas del negocio. Cosa que es difícil luego poderlo diseñar así los juegos en un team building. Pero al menos generan consenso y el mensaje que se le da a las personas es trabajo en equipo puede lograr propósitos comunes. Aunque los propósitos propósitos sean solamente los del jueguito también. Ahora, cuáles son los pros de lo que sería un team development, no team building, sino team development. El team development sí tiene como propósito buscar elevar el nivel de articulación en cinco niveles. Les voy a volver a poner la imagen de la articulación y de los cinco niveles para que la vean. Entonces, en el team building, normalmente nosotros solamente vemos o llegamos a dos niveles de articulación. Sin embargo, en un proceso o en una estrategia de team development, definitivamente tenemos que tratar de llegar a una de cinco niveles. Como lo pueden ver en la gráfica, como lo pueden ver en el diagrama. Tenemos que elevar hasta el nivel de metas comunes, integración de procesos y evaluación conjunta. ¿Está bien? El enfoque que tiene es un enfoque de desarrollo de personas, no de integración de individuos. No integración de agregados o de partes que no tienen relación para que solamente se junten. Aquí lo que necesitamos es que las personas aprendan a cómo reunirse y aprendan a cómo reunir a otros. Entonces, tiene que ver mucho con el desarrollo de líderes dentro de la organización. Tiene que ver también el desarrollo de redes y de sistemas sociales dentro de las organizaciones. Es decir, una persona, aunque cambie de equipos, sabe cómo comportarse en diferentes equipos. No solamente con los que conoció en el team building. Y esto hace entonces que el team development se asocie mucho con los procesos de cambio. Entonces, si tú estás en tu organización y vas a instalar un ERP, un cambio de software, vas a arrancar una nueva línea de trabajo, vas a abrir una nueva planta y vas a tener que escoger entre team development y team building, pues yo honestamente recomendaría que hicieras team development. Porque una de las características de team development es que es una estrategia de cambio para que el sistema funcione hacia el propósito que tú has definido. Sí conozco personas que creen que lo único que se necesita es poner a jugar a las personas para que se abra la nueva planta o funcione la nueva línea o se reduzcan todas las polarizaciones. Y esto honestamente creo que no va a suceder. Pero con team development, sí. Es una estrategia para poder convivir con el conflicto, convivir con el poder y tener diferentes motivadores. En el team building a veces se piensa que lo que hay que hacer es reducir la polarización para por primera vez arrancar el sistema de cambio. En team development asumimos el conflicto y la existencia de poderes como parte del sistema. O sea, tenemos que convivir con ellos y por lo tanto, qué estrategias vamos a diseñar para poder dialogar con estas polarizaciones que vamos a tener siempre con el conflicto y con los diferentes tipos de poder. Lo que busca el team development no solamente es mejorar las relaciones entre personas, sino optimizar la capacidad de las personas para optimizar las interacciones entre las partes. Y esto implica que las personas tienen que interactuar mejor entre personas, entre equipos, entre sistemas y entre redes. Y entonces esto da una idea de por qué digo yo que esto pues no es un tema de corto plazo, como dije hace rato. Normalmente un plan de team development debe de ir normalmente más allá de un año. Tiene mediciones de indicadores muy interesantes. Es decir, no mediciones del impacto de que las personas colaboren, sino mediciones de cómo medir la efectividad de esa interacción. Es decir, cómo medir la unidad, la unificación, cómo medir la polaridad, la polarización, cómo medir la efectividad de personas, de equipos y de culturas. Entonces ya estamos hablando de otro nivel. Y créanme que esto no se logra en un fin de semana. Se generan planes de acción específicos para mejorar a las personas y planes para mejorar a los equipos. Pero también, si así lo diseña este proceso de team development, tendríamos también que generar planes para mejorar los sistemas de reconocimiento y la cultura y las subculturas de la organización. Incluye entonces el diseño y la programación de team buildings. Entonces, en mi opinión, una estrategia de team development incluye los team buildings, pero no al revés. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Un team building es un juego. Vamos a decir, si haces un team building con el tipo juego, la pregunta sería, ¿y por qué escogiste ese juego y no otro? En team development haces toda la evaluación de cómo están las cosas y en base a cómo está la situación actual de tu equipo o de tus equipos, es donde tú decides el tipo de juego o el tipo de agenda que vas a manejar en el team building. Entonces, hay una diferencia entre poder elegir el tipo de team building que vas a hacer. Y esto es lo que puedes hacer con team development o el desarrollo ya de un sistema de equipos muy robustos. Entonces, bueno, pues esto nos da un panorama, creo yo, que nos ayuda a decir o yo poder decir que existe una diferencia entre team building y team development. O sea, el team development necesita poquito más, ¿no? El team building lo necesita, pero el team development necesita algunos elementos clave un poquito mayores. Uno, mayor compromiso y proactividad, pues, de los líderes, del liderazgo directivo. Claridad en los propósitos que buscas. Es decir, es que me gustaría que la gente se integre mejor. ¿Para qué los quieres integrar? ¿Cuál es el propósito de tener grupos y el propósito de tener a las personas integradas con un team building? Si solo es un premio, está bien. Pero si lo que buscas es impacto en los KPIs, entonces tienes que saber contestar eso. Tiene que haber claridad en los roles y responsabilidades y eso va más a la descripción de puestos en una organización. Pero también la descripción de puestos, roles y responsabilidades durante el proceso de desarrollo de los equipos. Recomendamos definitivamente que midas la cultura, que midas a los equipos directivos, que midas si hay polarizaciones o no entre las personas en los equipos y que puedas generar buenos mediadores dentro de este proceso de desarrollo. Crean. Muchos team buildings terminan mal porque en lugar de que terminen todos unidos, acaban luego dos o tres peleados. Toda esa parte de no haber previsto esta polarización es un elemento que estamos mencionando ahorita. O sea, tienes que entender qué tipo de polarización puedes tener y cómo vas a reaccionar ante él. Y bueno, y en general, el team development en particular sí tiene que estar muy vinculado con dónde quiero llevar a la empresa en los siguientes años. Entonces, tiene que haber una traducción de fines organizacionales, visión hacia programas, proyectos, instrumentación de planes y actividades desde cotidianas, actividades que son enfocadas o transformacionales. Y todo esto, pues, nos va a llevar a tener un plan estratégico de cambio. Entonces, un team development, en todo esto que hemos platicado, sí es diferente que un team building. Un team building yo lo vería y les voy a enseñar ahorita una grafiquita con circulitos, ¿no?, concéntricos. La verdad, el team building es muy bueno, es muy útil, pero más arriba del team building está el team development. Y más arriba del team building y team development está la estrategia de negocio para hacer la organización más efectiva. Es decir, cómo lograr los objetivos, las metas, los propósitos, manteniendo siempre la unidad, la integralidad de todos los actores dentro de esta organización. Entonces, este sería el diagramita que casi nos da las conclusiones. ¿Qué es mejor? Las dos son buenas. Esto no es ni bueno ni malo. Yo más bien la pregunta que les haría sería, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué buscas? ¿Qué necesitas? Muy bien. Pero no es que una cancele la otra, pero una es más poderosa, sí, que la otra. Oye, pues yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, que seas parte de nuestro movimiento, que además, pues, toques la campanita para que estés siempre notificado de cada vez que subimos un nuevo contenido. Tenemos diferentes tipos de contenidos, desde webinars, entrevistas con expertos, cápsulas de conocimiento llamadas tips and bits, y también tenemos shorts, que, bueno, pues estamos incursionando en todo esto. También te invito a que nos visites en la página de internet, en caseen.com, porque tenemos una página donde tenemos blogs, ya tenemos muchos artículos. Nos encantaría que también, pues, estuvieras en contacto con nosotros a través de esta vía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!